Bueno, mi recorrido tuve mucho tiempo en divisiones inferiores, en un club de Rosario que es filial del club Villarreal de España, formando jugadores, actualmente en Argentina hay muchos jugadores que pasaron por ese club jugando en una división Posterior a eso estuve en la reserva de Racing en la primera parte y en la última parte en la primera división de Racing acompañando a la adulta, la técnica, Videlio y Grazini, he sido jugador, posterior a eso empecé a trabajar ya hace 10 años que trabajo en el fútbol como entrenador Y como objetivo, bueno, tenemos claro que el club necesita entrar a torneo internacional Creemos que tenemos un plantel interesante, que podemos competir bien y bueno, hay que proyectarnos a eso Profesor, ¿cómo está? Bueno, nos estamos juntando de a poco, los chicos que vuelven de la selección El plantel que queda, hay algunos jugadores que no van a continuar Hemos encontrado un buen grupo, con muchas ganas, que entrena bien, que tiene un objetivo claro que es poder estar en los puestos de arriba Y poder gober a la victoria del domingo, que eso es muy importante Profesor, ¿cómo está? Bueno, sí, está un sentido para alguno Profesor, ¿cómo están tomando las últimas bajas? La de Luis Españagua, que también fue lo que nos ha sentido para la selección boliviana También la de Manuel, ¿no? Que son dos jugadores que nos han sentido, además de las bajas que me imagino que nos habían podido ver en el mundo Nosotros le deseamos lo mejor a los que se fueron, pero estamos focalizados totalmente en los que tenemos Creemos que tenemos un buen plantel, el grupo nos ha respondido en estos días, tanto en lo físico como en lo mental Entonces estamos con el plantel que tenemos muy conforme Donal Pacheco, ¿para cuál es el objetivo, profesor? ¿Qué sabe de tu opinión de la avenida del futuro de esa parte del mundo? Lo que realmente me motivó es venir a Highways Hablé con Andrés, venía hablando hace ya tiempo, me interesa mucho su cabeza y su proyecto en cuanto al club Lo que conozco del fútbol boliviano tiene mucho que ver con los equipos que han jugado Copa Y ahora un poquito más nos interiorizamos en todo lo que tiene que ver con la competencia en general Pero bueno, estamos metiéndonos y enfocándonos en el torneo Y como te decía, me entusiasmó mucho venir a Highways por lo que propone Highways Por lo que quiere Highways, porque vienen jugadores jóvenes Que creemos que en eso podemos hacer bien las cosas Bien, profesor, buenos días, él es Maldonado para Exit Sports ¿Cómo encuentra el grupo en la parte física? ¿Mando en cuenta que se viene una cedilla, primer independiente el día domingo Poseedor de 22 partidos de visitantes en Cochabamba? Nos estamos preparando, nos estamos preparando Estamos apuntándole a lo físico los primeros días de entrenamiento Apuntamos a eso, creo que tenemos uno de los mejores preparadores físicos de Sudamérica Y lo digo con conocimiento de la causa Entonces estoy convencido de que vamos a llegar bien Sabemos que se juegan muchos partidos seguidos Y nos vamos a acomodar para poder llegar de la mejor manera Buenos días, profesor, envío para Mañana Deportes Se habla, bueno, ya se vieron las salidas de Juegos O el Red y el Cazorio de la Interrazas También se habla de los hermanos Mañáguas en su salida ¿Se va a afectar eso en su plantel? Ya que lo tomó, bueno, ya que lo tomó en esta media temporada Ya de cara al campeonato que ya continúa Creemos que, obviamente, que los que se fueron son futbolistas que son muy interesantes Y por eso tienen la posibilidad de ser transferidos Pero confiamos mucho en lo que tenemos Lo estuvimos viendo en estos días Se están sumando los jugadores de la selección Que le hemos dado al canso Para que puedan llegar de la mejor manera Confiamos mucho en el plantel que tenemos Creemos que podemos competir bien Profesor, ¿qué opinas del club en sí? De las instalaciones, de sus estadios Donde se bajó a la selección italiana Porque se ponga nuevamente Su presidente, su vigencia ¿Qué club ha encontrado? El estadio, impresionante La verdad que lo pudimos ver Lo vinimos a ver la selección Lo vimos también hoy La verdad que es impresionante Y el club nos sorprendió en muchas cosas Tanto en el manejo dirigencial Como dije, he hablado con André Y he hablado del fútbol Y eso es muy difícil encontrar cuando uno Habla con dirigentes Encontrar gente que pueda hablar del fútbol Que pueda hablar de táctica Y que pueda compartir cosas también Estamos muy contentos con un montón de cosas Nos estamos acomodando Hace poquito que llegamos a un lugar nuevo Pero bueno, estamos muy contentos Por lo que pudimos ver Llegamos a un club grande Entonces estamos convencidos De que hay que seguir por ese camino Profesor, ¿cómo vimos precisamente Los jugadores que están en la Sobre todo Los jugadores que están en la ¿Cuál es un club grande? ¿Cuál es un club grande? ¿Cuál es un club grande? ¿Cuál es un club grande para el partido De cinco semanas? ¿Cómo resolver la ausencia de Marcelo Juárez? Sí, la verdad que bueno, creo que lo vimos todos Lo bien que ha jugado Bolivia en los dos partidos Y no son casos excepcionales los jugadores de Alguaz Lo hicieron muy bien Tenemos que reemplazar a Marcelo para este partido Tenemos jugadores para poder reemplazarlo Sin duda que es una figura de los que nosotros tenemos Y que nos va a costar Pero bueno, lo vamos a reemplazar Y creemos que podemos competir bien en el mundo Profesor, él dice que técnico que de mucha gana ¿Cómo es print a este pendiente Que tuve desde el fin de semana? Obviamente, ¿esperanza de que OVM pueda ser la unidad de su estado Lo que en la provincia dice que es ganar? Bueno, nosotros siempre vamos a buscar ganar Eso nosotros lo tenemos claro Y nuestro pensamiento es Ir a buscar la victoria siempre Después los partidos se desarrollan De diferente manera Pero creo que podemos hacerlo bien Y que vamos a hacer un gran partido Profesor, ¿qué siente usted también saber que está en la ciudad? ¿Dónde está el Ibar? ¿Dónde están diez hombres? ¿Y estos tres han tenido una hegemonía De órdenes internacionales? ¿Qué opina de esos vecinos que tienen? Y sí, son un gran equipo Que los conocemos Han competido muy bien en la Copa de Libertadores Posicionarnos de la misma manera Creo que estamos en el mismo nivel No nos veo ni más abajo Ni más arriba Creo que estamos en el mismo nivel Entonces, competir de la mejor manera Para poder conseguir cosas importantes Listo, gracias ¿Puedo pasar por el entrenador físico Y que me han acompañado ¿Quién es el entrenador? Sí, el segundo entrenador es Hernán Peneci Y el entrenador físico es Alejandro González ¿Por cuánto tiempo su vinculación? Hasta diciembre del 2025 Perfecto Nos vamos a finalizar la conferencia Gracias Gracias ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca La solución a los males fiesteros En un solo sobrecito Resaca Es un producto de droguería indie